... Estamos sumando el turismo, así son las elecciones, en las elecciones se gana y se pierde. Hoy estamos trabajando para reconstruir nuestro partido, nueva dirigencia, incluyendo a todos, trabajando fuerte, ser una alternativa, recorrer calles, ejidos, comunidades y volver a ganar. Señor, sepemos aquí la presencia del líder de la CNTM, al que le habían iniciado en esta campaña un proceso de expulsión. Mira, nosotros venimos a construir, nosotros venimos a trabajar juntos y en equipo, estamos sumando a todos los compañeros del partido y al final del día lo que queremos es un PRI fuerte, que sea alternativa, un PRI que sea una oposición firme, clara, crítica, combativa, que se convierta en una alternativa para la sociedad. ¿Que sustenten los procesos de expulsión? No, todo lo que esté en procedimiento lo habrán de decidir los organismos internos del partido, nosotros siempre seremos respetuosos y lo que estamos trabajando es porque haya cada día más militancia, trabajo, compromiso a favor de los ciudadanos. Dirigente, gusto saludarlo. Le pregunto, esta designación de Carlos Jiménez se dio estando él como candidato único. Hay un reclamo fuerte aquí en Baja California de abrir los candados a los procesos internos. ¿Qué va a hacer al respecto? Bueno, nosotros lo hemos hecho es impulsar, incluir, trabajar. Acabamos de tener una sesión del Consejo Político Estatal, muy contentos, alegres, todos trabajando. Hay que sumar a muchos compañeros y creo firmemente que en la unidad no hay unanimidad. La unidad es construir acuerdos y consensos. Tanto Carlos como Lupita son mujeres y hombres de la base del trabajo del partido y estamos construyendo consensos para ganar. Eso nos va a permitir sumar a todos. ¿Abrirían los candados para que participaran más militancias? No, es que no hay candados. La convocatoria tiene tiempos, tiene momentos, tiene reglas. Lo que queremos es que haya una gran participación y todos son bienvenidos al partido. Hoy lo que queremos es que haya una gran participación de jóvenes, de mujeres. Los tiempos no son fáciles, hoy la competencia política es importante y el PRI tiene que reagruparse, incluir a todos, sumar a todos y como lo dije, en el PRI hay espacio para todos. ¿Perdigante, los hechos de corrupción que se dieron en el gobierno de Baja California? Bueno, ahí están, están en el gobierno, hay que señalarlos, hay que denunciarlos y que se proceda con las autoridades correspondientes. Dirigente, los diputados del PRI o los legisladores no se manifestaron en bloque contra el presupuesto de egresos 2020. ¿Cómo está la línea para los PRI en cuanto a partido de oposición? Ahí te lo dejo claro. Nosotros, no como el PAN, nosotros los diputados del PRI fuimos a la sesión del Congreso para la aprobación y discusión del presupuesto 2020. Fuimos 30 y estamos trabajando para construir una alternativa clara. Creo que hoy, tanto acción nacional como los gobiernos que hoy tenemos, no están dando resultados. Tenemos que agrupar al partido, tenemos que trabajar juntos y en equipo, construir mujeres y hombres, buenos candidatos, jóvenes, para ganarnos la confianza de los ciudadanos. Los candidatos de los aspirantes a la candidatura de los dos años, digo, si es que se confirma, ¿cómo los están, digamos, ya revisando? Nosotros estamos trabajando con mujeres y hombres militantes de nuestro partido, simpatizantes de nuestro partido, que caminen con la sociedad, que estén con la gente, que tengan prestigio, que tengan reconocimiento. Vamos a renovar todos los órganos del PRI, vamos a darle mucha participación a los jóvenes y a las mujeres y de ahí vamos a regresar y vamos a volver a ganar. Muchas gracias. Gracias. Gracias.